Un día la encontré y apenas yo la vi, me enamoró su mirada Le dije ven a bailar, hay una fiesta aquí, tal vez pueda pasar Pendiente del reloj, por verla venir, me dediqué a esperar De pronto entró la luz, ella llegó por fin, su imagen me hizo soñar Soñar es maravilloso, soñar el sol ha comenzado a brillar Soñar simplemente mágico, soñar contigo en esta noche especial Tú y yo soñando un poquito más, tú y yo soñando sin fin, verás Tú y yo soñando un poquito más y más, tú y yo soñando sin fin, amor total La luna está a mis pies y mi sonrisa lo ves, nada me puede parar El mundo gira al revés, yo siento el ritmo latir, quiero bailar y bailar Algo tu cuerpo junto a mí, yo voy a rendirme frente a ti Ven y muéstrame que te gusta así, tú y yo de fiesta siempre Todo es felicidad, jamás me detendrán, atrás que del ayer porque contigo vuelvo a soñar Soñar es maravilloso, soñar el sol ha comenzado a brillar Soñar simplemente mágico, soñar contigo en esta noche especial Tú y yo soñando un poquito más, tú y yo soñando sin fin, verás Tú y yo soñando un poquito más y más, tú y yo soñando sin fin, amor total Llegame a volar, lleguemos al sol, lleguemos al sol En las alas de la luz, lleguemos al sol, lleguemos al sol Soñar es maravilloso, soñar el sol ha comenzado a brillar Soñar simplemente mágico, soñar contigo en esta noche especial Tú y yo soñando un poquito más, tú y yo soñando sin fin, verás Tú y yo soñando un poquito más y más, tú y yo soñando sin fin, amor total Soñar, te nascan sin fin, verás Soñar, te nascan sin fin, verás Soñar, te nascan sin fin, verás Gracias.